Dandy Solo con mirar Ya tienes el amor Que no te negará Oh, oh, ninguna Dandy, Dandy Todos tus caprichos Puedes conseguirlo Para ti el amor Es una diversión Un juego que jamás Oh, oh, lo pierdes Dandy, Dandy 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 Un día te arrepentirás Dandy Con tu pasado no podrás Dandy Entonces tú comprenderás Que dos amores Para un hombre Nunca pueden ser Y menos tres amores Cuestarán enloquecer Oh, Dandy Dandy Pasarán los años Y estarás soltero Entonces ya verás Lo triste que será La vida sin un amor Oh, Dandy Se enamor Se enamor Se enamor Se enamor Se enamor Se enamor Gracias por ver el video.